¿Qué es el protocolo de la provincia? Bueno, algunas provincias han avanzado en la presentación, corriendo una de ellas, y bueno, en este proceso de armado de los protocolos, sin duda que hay observaciones en varias provincias, conocemos el proceso de varias provincias, así sube, pero corriendo no es la excepción, así que sin duda que estaremos muy expectantes de lo que pueda ocurrir en relación a las posibles presentaciones, las correcciones y demás, a fin de que podamos en el corto plazo poder tener también la gran noticia que en Corrientes hay que tener las facturas, sobre todo en el caso de Los Libres, Santo Tomesa, Borjas, y obviamente algún contacto también con el Paraguay. Lo recomendable siempre es que a la hora de organizar los protocolos, también se tengan en cuenta las realidades de cada uno de los pasos que se vayan a querer habilitar, sobre todo en este caso, en el caso de Ayola y Tuzango, por esta obra tan importante que se viene ejecutando y que no termine siendo finalmente la obra un impedimento de la cuestión sanitaria. Lo mismo sucede con Libres, lo mismo sucede con Santo Tomé, y lo mismo sucedió con Iguazú, y lo mismo está sucediendo con Posadas, Encarnación, que estamos esperando justamente la decisión administrativa para su habilitación. ¡Gracias!